Informamos al inicio de este noticiero desde las 7 y 36 minutos, los sismógrafos de Lopsicori registran un enjambre sísmico que tiene su origen en el macizo del volcán Irasú. Cristian Fallas está en el Lopsicori y nos informa en vivo. Cristian, ¿cuál es la situación a esta hora sobre este enjambre sísmico? Muy buenas noches, Paulo. Amigos televidentes, como usted lo indica, estamos desde el Lopsicori en vivo en este momento. Y bueno, sí, hay un reporte de parte de Lopsicori de un enjambre de sismos después de las 7 de la noche, por lo menos una docena de ellos que se han sentido, especialmente al noreste del cráter del volcán Irasú, pero que también ha sido reportado como sentido en algunos sectores de los alrededores del volcán Turrialba, en comunidades como Santa Cruz. Todos estos sismos han estado, o se registran entre 1.5 y 3.2 grados en la escala de Richter, como ustedes lo tienen, los instrumentos de Lopsicori han estado monitoreando esto y registrando estos movimientos sísmicos en este sector. Bueno, precisamente se encuentra con nosotros esta noche desde Lopsicori, don Juan Segura, quien es el director de este instituto de investigación. Don Juan, lo incorporamos a esta transmisión en vivo en la noticia, gracias por estar con nosotros, y tal vez si nos detalla, don Juan, las características de estos sismos que han sido reportados en estos sectores. Sí, este, bueno, mencionar que se están ubicando los eventos en las vecindades del cráter principal del volcán Irasú, son sismos en una fuente que ha estado activa por mucho tiempo, la venimos monitoreando y ya en el pasado ha registrado actividad, en meses anteriores le hemos venido dando seguimiento, y hoy tuvimos un enjambre sísmico, este, con aproximadamente 11 eventos sísmicos sentidos por la población vecina a la zona epicentral. Son sismos con magnitudes pequeñas, entre 1.5 y 3.2, y las profundidades están por debajo de los 5 kilómetros, y eso hace que los vecinos perciban con cierta fuerza estos eventos. ¿Qué origen tienen estos sismos, don Juan, me contaba usted hace unos minutos? Es un fallamiento local que atraviesa el macizo del volcán Irasú. ¿Qué se puede esperar? ¿Qué es un comportamiento normal? ¿Qué se le puede decir a las personas, don Juan, a partir de este momento? Sí, ya en el pasado hemos tenido, este, enjambres de, de, similares a esto, y, y, pues, dichosamente en el pasado no ha pasado a más. Esperamos que, este, con este enjambre finalice, pero aquí seguimos dándole seguimiento a la actividad, y estaríamos cualquier cosa informando a los, a las entidades encargadas de, de atender cualquier eventualidad. En este caso, Comisión de Almedencia, estamos enlazados con ellos y, y vamos paso a paso dándole seguimiento en el transcurso de la noche. ¿Qué relación tiene esto con el comportamiento del fin de semana del volcán Turrial, don Juan? Porque fue en esta zona, aunque es en el Irasú, donde se está activando este enjambre, específicamente al noreste del cráter, ¿qué relación tendría esto? Sí, en realidad es muy cerca del cráter del volcán Irasú, a tres puntos, entre tres y cuatro kilómetros al noreste del volcán Irasú. Este, bueno, una relación directa con, con el volcán Turrial va, en realidad no, está cerca del volcán, está más, más cerca, más bien del Irasú, y no tenemos, así como la, la evidencia de que, de que esto dispare, disparo, algo así por el estilo, que, que nos vaya a alarmar más de lo que están los, los vecinos del volcán Turrialba. El volcán Turrialba, este, ha venido con, con trémores y, y ha venido con una desgasificación hoy, por ejemplo, tuvo bastante desgasificación de vapor, de agua, gases, con algunos componentes de gases, dióxido de azufre, sulfatos, cloruros, pero eso lo, lo, lo normal que ha estado emanando este volcán, así es que, eh, esto tectónico, no podemos, eh, este, achacarle a la actividad del, del volcán Turrialba, sin embargo, pues seguimos pendiente y monitoreando todo lo que se genere, eh, en, en, fallas ahí locales, y, eh, lógicamente la, la actividad del volcán Turrialba, que es, eh, una parte importantísima para el Oxicorri, y seguiremos, eh, eh, monitoreando. Bueno, Pablo, no sé si usted tiene alguna consulta para don Juan, desde el CEP Principal. Sí, Cristian, ya ese enjambre, ya tuvo un punto final, ya finalizó, eh, se ha estado calmando en los últimos minutos, ¿cuál es la situación a esta hora? Eh, hablaban ustedes de que son aproximadamente once sismos, doce sismos desde las siete y treinta y seis, pero ya volvió otra vez a la calma, ¿cuál es la situación a esta hora? Don Juan, me pregunta, Pablo, del CEP Principal, que, bueno, si este enjambre ya se normalizó, ¿cómo está, eh, el, el registro de los, de los instrumentos acá en el Oxicorri? Sí, eh, mencionar que, de las ocho y, de las siete y ocho minutos que inició, eh, más o menos una hora y treinta tuvimos el pico más alto de lo que hemos observado hasta este momento, y, eh, eh, a esta hora de la noche, pues, eh, hemos visto una disminución, este, bastante importante en cuanto a cantidad y, y magnitud de los eventos, en realidad estamos viendo algunos eventos esporádicos y, y muy pequeños, o sea, magnitudes que sobrepasan, eh, el grado de magnitud, así es que, eso es lo que estamos observando hasta, hasta esta hora, diez y, y minutos de la noche. Muchas gracias, don Juan Segura, director del Oxicorri, entonces, Pablo, amigos televidentes, esta es la información que les tenemos desde el observatorio acá en Heredia, no sé si usted tiene alguna otra consulta. Perfecto, Cristiano, muchas gracias, y estaremos muy pendientes de lo que suceda en este volcán, reitero.